Hola que tal amigos de Reyes for Duel, mi nombre es Mo José Daniel, soy el que se encarga de hacer los videos de acá en el canal y esta vez vamos a agregar un segmento que lo vamos a llamar como videoblog, donde también vamos a hablar sobre cartas de los videojuegos que estamos viendo estamos tratando de contactarme con personas que fue Magic, Bangor, aparte del videojuego, lo que es Magic un poco y lo que es el videojuegos y esta vez lo que vamos a comenzar con este videoblog, va a ser hablando sobre una carta que tiene un poco controversia, lo que es el mundo del PSG en cuanto a los videojuegos y que ya se determinó exacto el día de ayer, un ruin para poder jugarlo en el continental que va a ser en nuestro país estamos hablando de la carta que te traigo, que es el Lost of One True, Lost of One True, es una carta trampa continua la cual su efecto lo vamos a leer, que dice, activa esta carta solo cuando no controla ese monstruo Special Summon durante el turno que el monstruo Special Summon es convocado, niega el efecto y si en caso el monstruo es convocado en posición de ataque, cámbialo a defensa en este caso podemos leer todo lo que clasifica la carta y habla sobre cuando convocas un monstruo es negado en el caso que tu convoques un monstruo Special Summon para poder mostrárselos, vamos a pasar a mostrárselos aquí en la mesa y decirle como funcionaría en el momento del duelo según lo que dice la carta para mostrar el efecto del Lost of One True según el texto de la carta antes de hablar del fact que ha salido ayer sobre como se va a jugar en nuestro continental aquí en Perú hacemos el ejemplo, tu oponente tiene Lost of One True activado en su lado del campo tu bajas Trishura para poder removerle 3 cartas en ese caso Trishura se debería poner en defensa y negado su efecto pero que pasa si tu quieres salvar el efecto de Trishura como lo sucede con otra carta que se llama Skill Drain y es muy conocida porque su efecto es que niega los monstruos en efecto boca arriba en el campo pagando 1000 así que yo, a la respuesta de la activación del Lost of One True o para querer saber el efecto de mi carta, de mi classo Trishura juego Bukos Moon si nos guiamos según el texto de Lost of One True pondríamos boca abajo a lo que es Trishura pero según lo que dice Lost of One True el monstruo ha sido convocado especialmente entonces se negaría su efecto y no podrías hacer el efecto de Trishura haciendo esta carta al Lost of One True mucho más poderosa de lo que es Skill Drain y generándonos en el juego un poco de atoro y un favor al contrincante que lleve Lost One True dado que necesitaríamos alguna carta para destruirla netamente para poder realizar los efectos de los monstruos en ese caso lo que han hecho los jueces y las reglas han utilizado una regla de los CG donde Lost One True es considerado muy igual a Skill Drain en ese caso que sucedería si nos guiamos por lo que ha salido el fact para el Continental sobre el uso de Lost One True como se va a rulear en ese evento volvemos al caso hipotético nuestro oponente tiene Lost One True bajamos Necros of Trishura en respuesta a nosotros a la negación o para salvarlo a la activación de ese efecto utilizamos Book of Me como va a ser tratada como Skill Drain que los monstruos tienen que estar face up en el campo el efecto de Necros of Trishura si se realizará así es la forma como se va a jugar en Continental el Lost One True y al parecer es como se va a seguir jugando en los torneos hasta el momento que esta carta tenga una revisión y tenga una nueva derrata la verdad es que sí el Lost One True superaría si continúa con el mismo texto a lo que viene a ser al clásico Skill Drain y sin ningún costo alguno podría negar los monstruos a si estén face up o face down lo que se viene a hacer boca arriba o boca abajo en el caso que vayan al Continental ya saben, el Ruling que va a llevar el Lost One True va a ser muy parecido a lo que viene a ser el Skill Drain pudiendo así nosotros salvar los efectos de nuestros monstruos tanto con Book of Moon o con Book of Eclipse cualquiera de los dos una combinación muy buena para poder realizar efectos en el caso que juegues Necros o Blackwing o algún monstruo que se active al momento que es convocado o que tenga un efecto al momento de ser Special Zoom espero amigos que les haya gustado esta sección sobre reglas y hayan conocido un poco más sobre lo que viene a ser esta carta que ha traído bastante controversia el Lost One True y ya muy pronto les traemos más cartas y también nuevas secciones donde podamos hablar de muchas cartas efectos o recomendar algunas reglas y jugadas y tratar de hablar con algunas de las personas que juegan Yuyo y algunos otros juegos me despido sin antes decirles muchas gracias por la acogida tengo un poco de tiempo haciendo esto que tuve para lo que es Yuyi tengo bastantes gracias a mi que se están en plan de ayudarme y varias gente que se me está acercando que me está hablando bastante de que puedo hacer espero que les guste no se olviden de darle like y suscribirse al canal comentar un poco para saber que puedo hacer a los siguientes videos o recomendarme algunos dejes que quieran ver para poder armarlos o poder solicitarles a las personas que lo juegan para mostrarles que tal les va y como los va con ellos me despido con un gran saludo mi nombre es José Daniel y ya saben quien es el encargado de Red Pro y ya vamos que estoy armando también un team para competir en algunas ligas con algunos amigos y traerles exacto lo que viene a ser el review de los 9 de nosotros espero les guste me despido hasta luego